Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Besoé, boichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulastea con Tommy Shorty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Besoé, boichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpa Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada He de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Ay Fonzi G-Y Oh, 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 no Oh, 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 oh Hey Go Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, 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 oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver ganar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Tu piel mojada El narito claro El narito claro O es una Tu piel mojada No es peinado Sin decir nada Así se va Dímelo Dínel Ya así Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Te piel mojada Te piel mojada Decir nada Así será Hay el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Quédate que yo te necesito Camilo Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida Todo se puede Este bien O este mal Pero podré vivir Con la culpa De que al menos Una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes Yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas Déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos Y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa A las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Que rico Mándame location Yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde Sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolero Yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero Es esa bola caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo En el medio del mar Malo es importarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así Pa' mí No se quita Salió de Prada En el Jepa Costa Rica Un efectivo Y seis amiguitas Volviendo al negro Con la pacerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina baby Yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó peleerte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde Sabe a la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero This is the remix El negrito claro Karol G My tower Dímelo botai High music, high flow High alquímico Dinero Y aso This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay, así que la nota Nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Conmigo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu, tú Estás pa' comerte Toda, todita, bebé Uh, uh Todita Tú Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay, hace que la nota Nunca se va Bye No se ve Ya tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, me antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú Número uno Tu, tú Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Te ves tan rica El tornado, bebé Trabajo, Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mala y buena No se marca nada Nada Si estás tú Trabajo, amén Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres Conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Y por más que disimule Ya lo sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Y no eres hopper Ay, 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 ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamá sota Cómo lo mueven esa muchachota Maneja que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Si te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule diálogo Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El vaina bichi ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Hey Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros Tú lo sabes Que gana me dan Dan, dan, dan Debollarte mami Ese ram, pam, pam Yeah Esa criminal Cómo lo mueve Es un delito Tengo que arrestarte Porque pienso y no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Viviste la película Soltando mi gravity Dale y pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela Y yo tengo la vela Llama a 911 Se está quemando la suela Me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma Pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga Tiene ese party Tú ir a tu paso No, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos De la rumba y romance Y son valería Y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackal in Ari Every way me go, me never left far at all Yes, tell a misür cheap Yes, tell a misür K Tiene la misür K Yo cuando amable Flow Tiene la misür K Fama, you know, say that I'm a stormy, I go blame I like your pum pum, girl Take the madness, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love your pum pum, girl Since every girl will never romp with my feelings Ay, you me whine, I'm alive, yeah, baby Ay, yo, Jatra, Guayna, Guayna I'll be on the job Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una, yeah El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una, yeah Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, man, ya lo oye Quiero una chica, quiero una, yeah Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mujer que se sepa, man, ya lo oye Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no que Que la toque sea lo, que lo, que lo, que lo, que lo, que lo, que Que baile y le rebote, bote, 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 bote por eso La quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera tú le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah El Guaynavici, mi chichi El Guaynavici, Sebastián Yatra Oh, 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 mi only trust Hablando lindo de chulería, ja, 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 ja Yatra, Yatra De Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que poet Lo que, lo que, lo que... Voce, 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 voce por el mundo pa' que ella me quiera alom Whoa, oh, 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no se Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como Nagasaki Prendes los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is real still? I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Jasek Careful when you come through my way My body already know how to play The work could keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make your girl want to run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no want to stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie, girl Dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiad noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiad noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Con altura Llevo camarones en la guantera En la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiad noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiad noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que compara un trago Porque la tenías con sed Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Florea, su ley, quílate Dice mentira que me mate Florea, su ley, quílate Dice mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura De Rosalía Vamos, 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 vamos esperarnos Pa- 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 vamos esperarnos pa' que nos hagan Mi mujer me toque llamando Digo a la boca De eliminar contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mio Perdóname No se porque yo le fallé Uy, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uy, 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 uy Yo estaba en la disco perreando Uy, 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 uy Yo estaba en la disco perreando Uy, 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 uy Yo estaba en la disco perreando Uy, 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 uy Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me re Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste. Me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya a chotear, ya llevo a la querella. No me eches la culpa, culpa es la rica. Me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llego a la medianoche, apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe. Y yo que no me dejo volver, y yo nada, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te hago yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te hago yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Subo que yo entraba contigo perreando, y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uy, yo estaba en la disco perreando, y con ella me robé. Yo estaba en la disco perreando. 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 Dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa, se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevo soy. ¿Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede mal? Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Y ahora you kickin' and screamin' a big toddler. No se le veían. No se le veían. No se le veían. Ayo. I used to lay low. I wasn't in the clubs. I was on my J-O. Until I realized you a epic fail. So don't tell your guys that I'm still your ba-yo. Cause it's a new day. I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet. Ayo. Tell him to back off. He want to slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un show para la pena profunda Y seguimos gastando la funda Un show para la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm the only drums Debe serte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Ya volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Mmm Para decirte Cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Que no tiene sentido Lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Yeah, yeah Por primera vez Yo volví a nacer contigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Podría controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Casi ni te conozco Pero se siente bien También que con mi boca Voy a quitarte el sotel Sé que te gusta Porque sonríen Me dices ven Y yo estoy puesto Pa' ti Me paré Y te dije Con sexo y horas largas Me metí por su falda Provoco su humedad Sin tener que tocarla De bellaquera Tu cuerpo quiero adornar Tú dime si te prestas Que yo te voy a dar En tu cuerpo Viendo la lluvia caer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Y casi amanecer Y casi amanecer Oh, oh Oh, oh Complaciéndonos Al mismo tiempo Combándonos Al mismo tiempo Mami, solo rego He estado un momento Y a lo baby Que rico En la cama Bien sudadito Tu bellaquera Necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo Queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que yo invito Mi boca corre Tu piel despacito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami El placer no va a parar Hasta que tú te quites, mami Tú que no te quitas pa' mí Yo voy a mojarte Como celoso Nami Habla malo Por lo que siente adentro Si yo no pare Que lo algamos Estoy sintiendo Y a lo baby Que rico En la cama Bien sudadito Tu bellaquera Necesito Una vez grita mi nombre El placer no va a parar En tu cuerpo Viendo la lluvia caer Oh-oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Ya estamos repitiendo Casi va amanecer Oh-oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Tomándonos al mismo tiempo, eh Tú eres mala Y no te salvas Yo en tu espalda Comiéndote todas las nalgas Yo abajo y tú arriba Como tú decidas Con mi posición Dime tu preferida Tú eres mala Y no te salvas Yo en tu espalda Comiéndote todas las nalgas Sé que se acaba Y todavía tengo ganas Tú te quedas conmigo Hasta por la mañana Con tu cuerpo Viendo la lluvia caer Oh-oh-oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Ya estamos repitiendo Casi va amanecer Casi va amanecer Oh-oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Oh-oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Comiéndonos al mismo tiempo, eh Eh-eh-eh-y-y-y-e-y-e You and your, ya-eh-e-y-e-y Your... Yeah-eh-eh-e-y-y You and your bed Sub Neil is spinning I'm alan י�G Cs Cs Cummocita que fue wide No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos Y más elegantes Después de viajar por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que tú necesitas Y yo soy lo que yo necesito Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que cosa Descubrí que cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Ella ya no le motiva a salir Quedó traumada, todavía piensa en ese infierno Sus amigas las consacran a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica que acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quieres, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Donde están las mujeres solteras Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa' el perreo Para allá, allá Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah Yeah Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la jugueta Mi muñeca putu Yo te quiero pa' mene Si me dices que sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú Nadie como tú No hay nadie como tú, tú Nadie como tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis Y va morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Ay, ay, ay Latina como, oh Pachanga La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Andra, dímelo, mami Es un secreto El amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo Porque la vida nos separó Y yo, yo, sí No puedo reír No puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho antes de ir Que no hay amor igual como el de una latina Ay, ay, ay Latina como, oh La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como, oh La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo te siento Y oigo tu voz en el viento Mi corazón ama sin miedo Sé que sientes lo mismo Y yo, 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 sí No puedo reír No puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos continentes No hay amor igual como el de una latina Ay, ay, ay Latina como, oh Oh, oh, oh La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como, oh Oh, oh, oh La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Quiere saber, quiere saber Si yo soy fiel, fiel Para saber si yo seré dueño Su fiel, fiel Y yo la quiero na' ma' Na' ma' Yo tengo lo que a ella le hace falta No solo quiere aventura, no sé Dele con se le nota Lo que ella tiene, lo que me gusta Eso a mí me provoca Moderando La sudamericana me viene matando Y yo la quiero pa' mí Yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separados Y yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separados Ay, ay, ay Latina como, oh Oh, oh, oh La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como, oh Oh, oh, oh La sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Y aún queda tu corazón El me dijo Bye, bye, bye Mi amor Y yo le dije Why, 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 my love Yo daría la vida por ti Me puñalas, me quieres herir Y las verdades se encuentran luz con el tiempo Un día arriba Un día abajo Un día rápido y otro despacio Y así es la vida Tiene su encanto Que a mí la pena se me va encantando Ay, camarero Dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarero Cámara, cúrame de este dolor Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Ay, camarera Que llueva cerveza Que el ron no se acabe Aunque esté de cabeza Venga tranquila Y que siga la fiesta No hay nada como un trago De boca a apagarla Ven, camarera Que la última ronda Yo quiero que dure la noche entera Camarera Yo quiero verte Peno suelto y carretera Ay, camarero Dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarero Cúrame de este dolor Ay, camarera Ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarera Cúrame de este dolor Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Se me va, se me va encantando Andra Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Ay, camarero Dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarera Cúrame de este dolor Ay, camarera Ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarera Cúrame de este dolor Cúrame de este dolor